La neta, como que pa' qué quiero un pinche camuflaje que no se ve, güey, la neta, güey. Mejor una skin de arma, güey, esa la vas presumiendo todo el tiempo, me cago en todo. Puedes abrir acá este ICHP, por favor, güey. No mames, ¿dónde está la Ivana, güey? Un pago. No hay nadie, güey, puedes abrir, güey. No pueden lanzar granados porque... Puedes abrir, ¿acá dónde? Ay, madre mía, güey, olvídalo, confío. Es que no, madre mía, güey. Vuelvo a repetir, güey, o sea, se llevan lo que necesitamos y aparecen del otro lado del mapa, güey. No mames. No, madre mía, güey. Solo quedan atacando. Ni más ojo, por favor. No, pues nada, güey. Bro, está checando cámaras. No, 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 no. No, 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 no Los trece que van, güey. Están desactivando un dock. Uy, están esperando todos. Mamáme, güey. Es que de qué sirve toda mi chamba, güey. La neta, güey. No mamáme. Ay, no mamáme, güey. ¡Madre, compadre! Remontada. Ay, ajá. Qué positivo, Chavi. ¿Eh? Qué positivo. Ten confianza. No, güey. No mamáme, llevamos 2-0 y nadie ha matado a nadie más que el este güey del Sledge y yo, güey. No mamáme. Ya, güey, todo tranquilo. Bueno, vamos a remontar. Venga, que sí se puede. No se puede jugar con negatividad, güey. O me cuido de mis aliados o me cuido de los enemigos, güey. La neta, güey. Vale, hay cámaras aquí de Valkyria. No detectaron. Mira, a ver, me están detectando, güey. Es que no veo dónde está la... Ay, ya la vi, güey. Está Valkyria, güey. No, 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 no. Toma, cabrón. Ahí te voy, güey. Uy. El lesión nomás le dio una bala. Salte tú, Sheldon. Ay, no puede ser, güey. Me cago en todo, güey. no los martes no los martes no más y si van a desplantar y no o no no los martes este pendejo hoy vaya güey no mames no ya no vaya güey no mames pinches lecho y si es un paro e somos tres por la cacha no quien cerró aquí? te digo que están repinches van por fuera güey creo los que quedan están afuera creo que van a subir por aquí mejor quédense punto no hay que arriesgar la partida pues ni yo pero creo que nos vienen por estas escaleras que estoy marcando ahorita si ya lo sé confié me detectaron por el modo el drone no quiero ir están detecte y detecte si es que alguien me está detectando arriba o en el tejado están arriba en el tejado por favor 15 segundos 15 segundos me fuera reforiendo cargador queda un enemigo oh Creo que ya quitaron una cámara Parece que van a hacer rappel Lanzan granada, cuidado No los marco, ¿verdad? No, no los marques, trata de no marcarlos No, me eche la culpa si marco Vale, están en la puerta principal Están en la puerta principal Y si me tiro y les llego Sería muy peligroso, ¿verdad? Es que no sé dónde están los otros Ahí vienen, están entrando, creo Pero no sé por dónde Sí, 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 güey, ahí, güey Pero Es que no sé si vayan a entrar por acá Donde estoy yo, güey Vale, vale, vale Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Y, güey, se quedó tumbado, güey Está en la ventana Alguien avienta un puto C4, güey No Agua, agua Oiga, ahí están los dos, güey Yo cuando estoy levantando Ya, corre, corre Corre No, acá están en las celeras, güey A mames, güey Cómo Me cago en todo, güey Ya lo revivieron Hijo de puta, güey Ay, maldito Lesion Sal otra vez por ahí, cabrón Ah, güey Están todos ahí en la puerta, güey Están todos ahí en la puerta, güey Ahí va el bug también, güey Ya entró el bug Ya entraron dos, güey Yo me caí ¿Por atrás, güey? ¿Dónde vas? No, mames, güey El vigil está aquí, güey, míralo Ah, el vigil La H, pendejo La H Míralo, güey Ya están al malfondo, mira, güey Todos los dos que quedan están adentro, güey ¿Qué pedo con el puto Capcom, güey? No, mames, güey ¿Qué pedo con el puto Capcom? No te voy a ir nomás Bien, crudo ¿Y tú qué tal? ¿Te la pasaste? Bien, también, confíe Güey, acá falta un puto refuerzo, güey Shit Nada más ando dando vueltas Me cago en todo Salgan de la línea de fuego del SDA What the fuck? ¿Qué pedo? A la madre, güey, no mames Casi me destroza ¡Ah! Aguas, güey, aguas Ahí, güey, no mames Creo que hay uno arriba de nosotros ¿Dónde puso las cámaras este pendejo? Ah, vale, qué buena cámara aquí, güey Localizaron una bomba Protéjanla Híjole ¡Ah! Estas chuladas están mítasas Píquense la cola, perros Ahí tienen el SDA Mamá, me es que así me pinches ¡Violan, güey! Un balazo Ahí ¡Ah! Es que no me escucho nadie No me dice nadie Eh, pues mejor quédense en punto Que no se arriesguen Xavi Sí, mejor Digo que les entra por esa puerta O por la que está ahí Ahí está tú No te salgas de ahí, no te salgas de ahí Ahí está Dejámonos ir, confí Ah, vale, ver Derecha Yo les fudo el SDAX Ah, bueno Es que no se arriesguen Ah, bueno Es que no se arriesguen Ah, bueno Es que no se arriesguen No se arriesguen Yo les digo si vas por el SDAX Ahí es 15 ahí, güey Faltan 10 segundos Voy a fijar la cola, güey De esta control No se arriesguen No se arriesguen No se arriesguen Andeles, remontada No, ¿qué no? ¿Ves, güey? Pues si te ganas Jajajaja, ¿ves, güey? Jajaja, no mames Conmigo ganaron Oh, sí, confí No mames Y que eso que Ah, quedé en tercero Música Música